Vamos a continuar con la información y el tema tiene que ver ahora con los cuadernos del chofer de Barata que mostró una gran trama de corrupción en nuestro país. Cuadernos que por el momento no aparecen, pero que la justicia sigue buscando y sigue con la investigación. En las últimas horas se entregó otro imputado, Fabián García Ramón, quien se desempeñó como director de promoción de energías renovables y eficiencia energética bajo las órdenes del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Con Ramón son 15 ya los detenidos. De acuerdo con las fuentes judiciales, quedan tres por apresar. Francisco Valenti, director de IMSA, quien se encontraría de viaje por Asia. Juan Carlos Boicochea, expresidente de la firma Isolux Corsan, quien días atrás decidió tomarse vacaciones en la nieve. Y Oscar Tomás, ex director ejecutivo de Yacyretá. En el caso de Tomás, el abogado Carlos Cristiniano dijo que su cliente se entregaría una vez que pueda acceder al expediente y conocer los delitos que le imputan. Por lo tanto, en la acusación de Carlos Stornelli leyó ante los detenidos, se dejó entrever que tanto el fiscal como el juez Claudio Bonadio consideran que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron los jefes de una asociación ilícita diseñada para recaudar coimas pagadas por empresarios beneficiados con contratos con el Estado y que esa supuesta trama quedó al descubierto gracias al relato de Oscar Centeno. Por esta razón, Bonadio solicitó permiso al Congreso para allanar el despacho y los domicilios de la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de encontrar pruebas sobre el pago de coimas que se describe en los cuadernos de Centeno, cuyos originales aún no fueron hallados por la justicia, pese a que el propio chofer, tras admitirse era el autor de los textos, colaboró en su búsqueda. Al respecto, la ex esposa de Centeno afirmó que el chofer tenía contacto con Néstor Kirchner pero no con Cristina y que guardaba los cuadernos con fines extorsivos, aunque finalmente los terminó utilizando ella para denunciar este caso. Ante la justicia, Centeno solicitó convertirse en imputado colaborador y quedar bajo la figura de arrepentido para reducir el peso de una eventual pena e ingresar al programa de protección de testigos que implica la custodia tanto del imputado como de su nueva pareja y sus 13 hijos.